Muy buenos días para todos. Tengan la gentileza de sentarse. Gracias por estar aquí. Hermanos queridos, el amor es una realidad viva. Y como toda realidad viva, tiene procesos, tiene etapas. Pensemos en la vida humana, por ejemplo. Un bebé tiene vida, un adolescente tiene vida, un adulto tiene vida, un anciano tiene vida. Pero son distintas etapas. Lo mismo podríamos decir de una planta. Una semilla tiene vida, potencial de vida por lo menos. La planta que recién brota, la planta que crece, la planta ya madura. Es muy importante cuando hablamos de amor, hablar de esas etapas, hablar de esos procesos. Esos procesos o etapas nos ayudan a entender el momento que estamos viviendo. Y nos ayudan también a vivir ese momento de una mejor manera. Pero hay una realidad que es muy interesante. Tomemos, por ejemplo, la planta que recién está brotando. Está muy tierna. Digamos un árbol. Apenas está brotando. Y luego pensemos en ese mismo árbol años después, ya con su corteza dura, ya después de haber superado muchos inviernos y han pasado muchos años. Hay muchas cosas que han cambiado, pero hay algo que no ha cambiado. Por ejemplo, esa planta joven necesita de una realidad que nos enseña la biología y que se llama la savia. Pero ese árbol también necesita esa savia. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el amor tiene etapas, el amor tiene procesos, que hay cosas que cambian y hay cosas que no deben cambiar. Y el balance entre lo que cambia y lo que no debe cambiar es lo que determina la salud de la planta. Imaginémonos una planta que estuviera muy madura, una planta que piensa mucho, ustedes conocen esas plantas pensadoras. Y entonces una de estas plantas pensadoras dice, yo ya estoy muy grande, yo soy una planta ya muy mayor, yo no necesito savia, no necesito savia. ¿Qué le pasaría a esa planta? Moriría. Pero imaginémonos otra planta que dijera, yo estoy muy feliz así, recién nacida, recién brotada, recién germinada. Estoy muy bien así, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer. Esa también se moriría. Bueno, yo no sé si esos ejemplos se entienden. Lo que quiero decir es que en el amor hay procesos y hay cosas que cambian, pero hay cosas que no deben cambiar. Y el balance entre lo que cambia y lo que no debe cambiar es lo que determina la salud de la planta. Es asombroso pensar que hay árboles que tienen más de 100 metros de altura. Aquí por ejemplo en Estados Unidos están esas famosas cecoyas que son gigantescos, árboles gigantescos. Y esos árboles gigantescos pues pueden tener más de 100 metros de altura, pero siguen dependiendo de que haya savia. O sea, hay algo que no debe cambiar. Y a mí me parece que esto es lo fundamental dentro de un proceso como el que vive una pareja, como el que vive un matrimonio. Hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que tienen que madurar, hay cosas que tienen que evolucionar, pero hay cosas que hay que saber conservar. Hay cosas que hay que saber conservar. Esa savia viva que es el amor hay que saberlo conservar. Porque el adolescente que se enamora o el joven que se enamora y también el adulto que ya está casado o el anciano que ya siente sus pasos vacilantes, todos siguen necesitando una misma savia. Hay alguna edad en la vida en que uno diga ya no necesito nadie que me ame. No, yo, no, todas las etapas. Nosotros siempre necesitamos de amor. Podemos decir que el amor es como la savia de la vida, pero ese amor tiene distintas expresiones. Ese amor tiene distintas manifestaciones también. Los colores de la planta recién germinada no son iguales a los colores del árbol que ya ha pasado muchos inviernos, pero sin embargo necesitan del mismo amor. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo ese amor a la vez cambia y no cambia. Cómo ese amor cambia sus manifestaciones, pero a la vez ese amor siempre es necesario. Porque los corazones se resecan cuando se nos olvida amar, expresar el amor. Si a mí me preguntaran cuál es el pecado número uno, cuál es el error mayor, cuál es el error mayor que cometen las parejas, me parece que el principal error está en esa clave de amor. Se nos olvida expresar el amor. Se nos olvida que el amor hay que alimentarlo. Se nos olvida que el amor hay que renovarlo. Tal vez cuando empieza la relación es muy fácil encontrar muchas expresiones de amor y todo se aprecia y todo se valora y todo es así, muy especial. Que si me regaló una flor, ¡ah! Es fantástico. Me dio una chocolatina. Fuimos así y todo es maravilloso, todo es fantástico. Pero, ¿cómo expresar el amor cuando el tiempo pasa? ¿Cómo conservar esos detalles de amor? Eso es lo más importante. El amor tiene sus etapas, pero el amor es siempre necesario. Entonces vamos a hablar de ese amor, ese amor que madura, ese amor que va cambiando su expresión, pero ese amor que siempre, siempre es necesario. El amor que siempre se necesita, todos lo necesitamos. Ese amor que va madurando, pero que siempre es necesario. Ese amor que es el que te puede sostener en las crisis más duras. Ese amor que de alguna manera tú estás esperando. Y quizás ya tienes 30, 40, 50, 60, 70 años. Y a los 70 años, a los 80 años, a los 90, si llegamos allá, estaremos necesitando de ese amor. Ese es nuestro tema general. Vamos a hablar en esta predicación sobre el amor que madura, pero que siempre es necesario. Ese es nuestro tema. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos por cómo nace el amor. Les voy a contar cómo vamos a desarrollar este tema con la ayuda de Dios. Vamos a comentar un poco cómo nace el amor. Es decir, vamos a hablar un poco de, en general, cómo se enamoran las mujeres y cómo se enamoran los hombres. Y vamos a hablar de cómo ese enamoramiento luego puede ir creciendo y debe ir creciendo y madurando a medida que el tiempo pasa. Porque no se trata de cortar la savia. Se trata de que esa savia, por nuevos canales, de nuevas maneras, siga llegando a todas las ramas, las flores y los frutos. Entonces, nuestro tema es muy sencillo. Vamos a hablar de cómo nace ese amor en el hombre, cómo nace ese amor en la mujer. Y luego vamos a hablar de cómo madura el amor que nace y el amor que madura. Y aunque las expresiones sean diferentes, lo que nunca se nos debe olvidar es que siempre lo necesitamos. Si usted está, la mayor parte de ustedes están ahí con su pareja, de noviazgo, de matrimonio. Si usted está ahí con su pareja, tómenle un momento la mano. No la mire, no lo mire, pero tómenle un momento la mano. Tómenle la mano. Sostenga la mano, porque además esto se llama toma mi mano, ¿no? Entonces, tome la mano de su pareja, tómela un momento. Y sin mirarla piense, esta mujer o este hombre, según el caso, esta mujer necesita amor. Piénselo por un momento. Porque se nos olvida pensar eso. A veces nos acostumbramos mucho a las personas. Nos acostumbramos. Que ella está ahí. Pues claro que tiene que estar ahí, porque ¿dónde más va a estar, padre? Claro que tiene que estar ahí. Ella está ahí. Sí, pero ella necesita amor. No te lo va a decir todos los días, no. Pero todos los días lo necesita. Él está ahí. A veces está muy serio, a veces está de muy buen humor. A veces está súper simpático, súper atractivo, súper seductor. Otras veces parece un muro de piedra. Pero todos los días ese sujeto llamado tu esposo necesita, ¿necesita qué? Necesita amor. Entonces, ten un momentico más la mano, un momentico más. Y piensa eso. Ella necesita amor. Él necesita amor. Sostenla ahí un momento. Un momentico más. No se canse de sostener la mano. Ahora, apriétela hasta que se le pongan los dedos morados. No, no, mentira. Eso sí no. Eso era para hacernos sonreír nomás. Tégale, téganle un momentico ahí la mano. Eso es. Eso es. Entonces, ella necesita amor. Él necesita amor. Ahora les voy a decir que suelten sus manos, sobre todo porque hay gente que va a tomar apuntes. Uno cuando viene a un congreso católico, uno sabe que no va a aprender muchas cosas. Entonces, uno toma apuntes. Entonces, nuestro tema es el amor que nace y madura. El amor que nace, crece y madura. Ese es nuestro tema. Entonces, vamos a hablar de cómo nace ese amor. Cómo nace ese amor en la mujer, cómo nace ese amor en los hombres. Por supuesto, no todas las mujeres son iguales. Por supuesto, no todos los hombres somos iguales. Pero las condiciones biológicas, es decir, lo que Dios puso en nosotros, porque somos criaturas suyas, lo que Dios puso en nosotros, hace que realmente haya como unos patrones, como unos modelos que son muy parecidos en la mujer y en el hombre. Y usted dirá, ¿y para qué nos va a hablar de eso, Padre? Como se dice en algunos lugares de Colombia, Padre, ya lo que fue, fue ahí. Mira, sabes una cosa. Sabes una cosa. Conocer cómo es el corazón de tu mujer, a ti te hace mucho bien. Conocer cómo funciona el corazón del varón, te hace mucho bien a ti, mujer. Conocer, conocer que somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes y que, sin embargo, hay una hermosa complementariedad. Ese es uno de los grandes mensajes del libro del Génesis. Hay una hermosa complementariedad entre el hombre y la mujer. Somos diferentes. Somos diferentes. Esa persona que tienes a tu lado, esa que es tu mujer, tu novia, esa persona que tienes a tu lado, tiene un modo especial de querer. Y cuando tú comprendes más cómo quiere la mujer, sabes también qué es lo que quiere expresarte ella. Porque en cierto sentido es como dos idiomas, son dos idiomas de amor. Repito, no es que todas las mujeres sean iguales, claro que no. Ni todos los hombres sean iguales. Pero son como dos idiomas de amor. Y si tú comprendes un poco mejor cuál es el idioma de amor de tu mujer, entonces tú puedes entender mejor lo que ella te está expresando. La grandeza de su generosidad o la preocupación que tiene o lo que a ella le hace falta. Hay unas frases que se están difundiendo mucho. Hay gente que dice, por ejemplo, una frase que me he encontrado varias veces en redes sociales, en internet, es esta que obviamente es de los hombres, ¿no? A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Pues yo digo que las dos cosas. Y entender un poco mejor cómo es el corazón de la mujer te ayuda a quererla mejor. Y entender qué es lo que ella necesita. Por ejemplo, una primera diferencia es que los hombres tendemos a ser directos hasta el punto de ser rudos. Las mujeres tienden a ser indirectas, en general. Ya no voy a repetir más esa expresión de en general, porque ya ustedes saben que eso cubre toda esta predicación. Pero en general la mujer trata o tiende a ser un poco más indirecta, como quien dice que él se dé cuenta. Que se dé cuenta. ¿Qué pasa que no se da cuenta? ¿Por qué no se da cuenta? La mujer tiende a ser más indirecta. Por eso los hombres sufren terriblemente cuando, por ejemplo, la mujer le dice y, ¿cómo me ves? Bien, mi amor. ¿Cómo quedé? Y él empieza a pensar, ¿qué se cambió? ¿Qué se cambió? ¿Será que se peinó de otro modo? ¿Será el vestido que tiene? ¿Será que se compró algo? Y él trata de ir a decir, bien, estás muy hermosa. ¿Pero no notas que me corté el cabello? No, no lo noto. ¡Ves, ya no me quiere! La mujer tiende a ser indirecta, el hombre tiende a ser más directo. En general, ya dije que no iba a repetir más eso. Entonces, ¿qué le sucede? que nosotros los varones, especialmente en el trato con la mujer, debemos aprender a no caer en la rudeza. No es necesario que seas brusco, que seas rudo, que seas agresivo. No es necesario que seas así. Puedes decir lo mismo sin lastimar, sin atacar, sin golpear tan duro. Tú puedes decir las cosas de otro modo, un poco más suave, porque nosotros tendemos a ser tan directos que a veces somos rudos. Y la mujer, por favor, escúchenme mujeres, hablo como embajador de todo el pueblo masculino. Mujeres, por favor, sean un poquito más directos, no sometan a la tortura de la adivinanza esos pobres sujetos. Eso de que él adivine cómo estoy. No, no. Y claro, el ejemplo que di del corte de cabello, pues es un ejemplo muy tonto, pero esto sucede para muchas otras cosas. La mayor parte de los hombres agradecen una comunicación más directa de parte de la mujer. Sobre esto hay tantos chistes, muchos de ellos buenísimos, buenísimos. Eso de que van a salir a comer, ¿no? Y entonces el hombre le dice a su amada, le dice, ¿dónde vamos? No sé, donde tú quieras. ¿Te parece si vamos a tal sitio de pescado? No, no, tal vez no. ¿Te parece si vamos a un restaurante nuevo que tiene especialidad de pollo? No, no, allá tampoco. ¿Y la pasta? No, no, tampoco. Entonces, ¿dónde vamos? Donde tú quieras. Y entonces el hombre dice, ¿para qué me dice donde yo quiera si no le gusta nada de lo que yo le propongo? ¿Para qué me dice que donde yo quiera? Lo mejor es que después llegan al restaurante, ¿no? Entonces llegan al restaurante y entonces, ¿y tú qué vas a pedir? No, yo con una entradita tengo. Una entradita, no las conociera uno, una entradita. Él pide su plato normal. Ay, amor, ¿me dejas probar esto? Mejor dicho. Mujeres, un poquito más directas, un poco más claras, no pongan a adivinar a sus pobres hombres. Se ha demostrado que la angustia en el hombre le hace perder el cabello y sacar la barriga. Eso ya está demostrado que es así. No pongan a adivinar a los hombres. ¿Cuál sería el paraíso para un hombre? ¿Te parece si salimos a comer? Me encantaría, dice ella, me encantaría. ¿A dónde quiere decir? Quiero ir a las carnes que están en la calle tal con tal y pedir tal plato. Uy, eso sería el paraíso para el hombre. Listo, ya sé a dónde hay que ir, ya sé que se va a pedir, ya sé, ya sé. Bueno, ese es sólo un ejemplo para que nos demos cuenta cómo hay diferencias en el lenguaje. Y esas diferencias requieren siempre una negociación. El hombre no puede convertir ni debe convertir a su mujer en otro hombre que piensa como un hombre. Ella es una mujer. Entonces tú cedes una parte y tú aprendes de cómo es ella. Ella cede una parte y ella aprende de cómo eres tú. Y de esa manera se va construyendo poco a poco, se va construyendo una maravilla que se llama matrimonio. Pero entonces vamos con nuestro tema de cómo nace el amor. Que esto es muy hermoso. Por vocación que yo le agradezco a Dios, pues mi vida es el sacerdocio. Yo he cumplido algo más de 30 años de sacerdocio. Por la bondad de Dios me parece, me parece, no sé cuándo se fueron ya 30 años de sacerdocio, pero bendigo a Dios por eso. Estoy feliz con mi vocación. También soy consciente de que todas las vocaciones tienen sus dificultades, como la de ustedes, también la mía. Pero yo estoy feliz en lo que estoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Desde mi situación de sacerdote he conocido parejas desde las más tiernas edades hasta parejas que han cumplido 50 y más años de sacerdocio de matrimonio. Y me parece hermosísimo. ¿Cómo nace el amor? A ver, ¿cómo nace el amor, por ejemplo, en la mujer? Esto es una maravilla. Es algo bellísimo. ¿Y por qué lo encomio tanto? ¿Por qué lo pondero tanto? Porque es un invento de Dios. Porque Dios fue el que se inventó eso del amor entre el hombre y la mujer. Es un invento de Dios. Eso significa que Dios nos hizo así y que es una maravilla conocer ese amor. ¿Cómo suele empezar el amor en la mujer? De acuerdo con numerosos estudios, el amor en la mujer siempre empieza por una palabra que se llama admiración. La mujer necesita encontrar algo admirable. Es químicamente imposible, para la inmensa mayoría de las mujeres, es químicamente imposible enamorarse sin admirar. Es decir, que ese hombre tiene una característica que muchas veces es una combinación de lo físico, su manera de pensar, sus principios, su carácter. Es un mix, es una combinación. Desde el principio la mujer tiene una mirada integral sobre el hombre y encuentra algo que es admirable en él. Usualmente, repito, es una combinación. Una combinación que tiene que ver con su manera de ser las metas que tiene, los principios que defiende, la ruta que lleva en la vida, su capacidad de combate, qué tan líder es. Esa combinación de cosas y que no sea, lo mínimo que pide una mujer es que no sea demasiado feo. O sea, se admite un grado de fealdad, eso se admite, pero que no se exceda. O sea, que tampoco abuse. Un poquito, sí, pero tampoco tanto. En general, para la mujer, la parte física, claro que es importante, porque la mujer se enamora de un modo integral, de un modo integral, mientras que el hombre se enamora de un modo más intenso. Ya vamos a ver qué significa lo de intensidad en el varón. Entonces, la mujer empieza por la admiración. De aquí surge un secreto, un secreto muy grande, y es que una de las claves para que el amor crezca y madure, así como hemos dicho desde el principio de esta predicación, una de las claves fundamentales, es que tú seas admirable, hombre. Que tú, varón, que tú, esposo, que tú seas admirable. Porque el hecho de que tú seas admirable, ¿qué significa ser admirable? Ser admirable significa ser una referencia, ser coherente, tener una ruta. Eso, eso es muy importante para la mujer. Quiero decir a todos los varones aquí presentes, tu mujer quiere sentirse orgullosa de ti. Tu mujer quiere sentir que tiene a su lado a un gran, gran hombre. La mujer, en general, en cuanto a mujer, no quiere competir. No quiere competir. Se dice que la hormona de la competitividad es la testosterona. Y testosterona tenemos tanto los hombres como las mujeres, pero nosotros los varones tenemos algo así como 20 veces más testosterona que las mujeres. La mujer, en general, no quiere competir, y cuando se enamora, menos quiere competir. Ella quiere que su hombre sea admirable. Quiere sentir a su lado que tiene un gran hombre. ¿Y qué significa un gran hombre para una mujer? Significa un hombre que tiene carácter, que tiene principios, que tiene resultados, que tiene claridad, que tiene una ruta. Ese es solo el primer ingrediente. Eso no es todo, pero ese es el primer ingrediente. El primer ingrediente es ese. La admiración. Si la mujer no siente admiración hacia el varón, lo puede mirar más o menos como, sí, podemos ser amigos, claro que sí. Lo puede mirar como un hermanito, lo puede mirar de muchas otras maneras. Lo puede adoptar. Y uno de los errores que se cometen es precisamente eso. Porque es que la relación de pareja es muy distinta a la relación de adopción. Y la relación de adopción es algo que sí sucede. Es una cosa que sí sucede. Por eso le pregunto a algunas mujeres casadas. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Tres, padre. Bueno, cuatro. Y el más rebelde es el más grandecito. Amigos, entonces lo primero en la mujer es la admiración. Y si ustedes quieren alimentar el amor en esa mujer, es muy importante que ustedes sean admirables. La mujer no le tiene en contra de lo que dice el feminismo. Usted sabe que ese feminismo, sobre todo ese feminismo radical, extremo, que ahora anda por todas partes, ese feminismo realmente está despistado. Porque ese feminismo lo que quiere es poner a competir al hombre y a la mujer. Es una tontería. La mujer no quiere competir con su hombre. Lo que ella quiere sentir es que tiene el mejor hombre del mundo. Un hombre admirable. Un hombre que le atrae. Un hombre que es capaz, que es capaz de mostrar una ruta. Esto es muy importante. Eso significa que lo que te degrade a ti como hombre destruye amor en la mujer. Destruye amor de pareja. Destruye amor de pareja. No destruye todos los amores, pero destruye amor de pareja. Si la mujer, por ejemplo, ve al hombre en el vicio, el hombre vicioso, por ejemplo, el hombre alcohólico, el hombre drogadicto, la mujer no va a dejar de quererte. No, ella te va a seguir queriendo. A menos que haya mucha violencia, mucho desprecio, problemas económicos irreversibles. La mujer te va a seguir queriendo. Pero el amor de pareja empieza a bajar, a bajar, a bajar. Porque el amor de pareja en la mujer está conectado con la admiración. Conectado con la admiración. Yo lo vivía esto con mis padres. Mi mamá ya murió hace bastantes años, ya son bastantes. Murió hace 13 años mi mamá. Mi papá murió hace dos años. Y yo tengo unos recuerdos tan bellos. Mi papá, por ejemplo, era una persona a la que le gustaba hablar en público. Como ustedes se dan cuenta, algo de eso era de yo. A mi papá le gustaba hablar. Era un orador. Le gustaba hablar. Además, tenía muy buena voz mi papá. Fue una de las cosas que enamoró a mi mamá. Esa es otra diferencia. Las mujeres suelen enamorarse más auditivamente. Los hombres suelen enamorarse más visualmente. Por eso la voz es muy importante. O sea que si usted quiere que su esposa lo ame más, empiece a cultivar una voz profunda. Hay que tener una voz profunda. Ahora que tengamos un descanso, usted la mira y pone la voz así bien profunda y le dice Amor. Han sido los mejores años de mi vida. Ya con eso, ya ella se derrite. El suelo vuelve aquí. Y ella se vuelve chiquitiquito. Esa es otra diferencia. Las mujeres son más auditivas. El ejemplo típico es mi mamá. Mi mamá lo primero que se enamoró fue de la voz de mi papá. Pero literalmente. Porque es que la relación entre ellos surgió de una llamada telefónica. Eso es así. Resulta que mi papá estaba en una, lo que se llamaba una pensión, un hogar para estudiantes con otros varones. Y entonces mi mamá llamó a un compañero suyo de estudios que vivía ahí. Y en esa época no había celulares. Por eso los celulares a veces ayudan y a veces no ayudan. En este caso los celulares ayudaron a que yo existiera. Esto, los teléfonos ayudaron a que yo existiera. Porque solo había un teléfono en esa pensión. Entonces mi mamá llamó. Llamó a ese teléfono. Y el que levantó el auricular, no sé si ustedes se acuerdan que había una cosa que se llamaba auricular. Entonces, levantó el auricular, fue mi papá y respondió ¡Aló! Y el ¡Aló! de mi papá le llegó profundamente al corazón de mi mamá. Es que eso es real, es que ellos lo contaban. La mujer es más auditiva. La mujer es más auditiva. Háblele a la mujer. Háblele. Tenga un tono especial para hablarle a ella. Un tono tranquilo, sereno. Sereno. La mujer le pone muchísimo cuidado al tono de su voz. El hombre se concentra en el contenido. Lo que yo te estoy diciendo, te estoy diciendo lo que es lo que... Y ella no es lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. Es el cómo me lo estás diciendo. Entonces, si usted le habla sin acelerar la voz, sin levantar la voz, en un tono profundo y cariñoso, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Pero luego vamos a ver cómo entra Dios en todo esto, porque estos consejos, podría decir uno, bueno, no son consejos simplemente psicológicos y la psicología es importante, claro que sí. Entonces, el amor empieza en la mujer por la admiración. Para que crezca el amor de pareja, fíjate que estoy insistiendo en eso, porque es que vamos a ver, a medida que avanza esta charla, vamos a ver cómo la mujer te ama de varias maneras, que para mí es uno de los grandes descubrimientos de la psicología de pareja, que las mujeres, más que nosotros, los varones, las mujeres aman a sus parejas como en varios sedimentos, en varios pisos. Es una cosa impresionante. O sea, la mujer te puede amar en parte como pareja, en parte como mamá, en parte como hija, en parte como discípula. Y es una cosa en la que nosotros los varones nos volvemos un poco locos porque resulta que la mujer tiene una variedad de canales de amor que la mayor parte de los varones no manejamos. La riqueza afectiva del corazón femenino es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, en cuanto a amor de pareja, la mujer te necesita admirable. Y admirable es que tú eres coherente, eres virtuoso, eres líder, eres carácter, ella se siente orgullosa de ti. Yo me acuerdo, por ejemplo, por eso les conté lo de mi papá que era orador y le gustaba hablar. Y yo me acuerdo varias veces ver el rostro de mi mamá escuchando que mi papá estaba hablando. La manera como ella lo miraba era una mirada cargada de amor y lo que ella estaba diciendo con sus ojitos era ese es mi hombre, ese es mi esposo. Ella quiere sentirse orgullosa de ti, la admiración. Segundo punto, ¿cuál es el segundo punto en el amor de la mujer? Entonces, lo primero que necesita la mujer es la admiración. Y cuanta más admiración tenga por ti, más intenso va a ser el amor de pareja. Segundo punto, la mujer necesita descubrirte necesitado. Necesitado. Por eso decíamos que la mujer ama en varios canales al mismo tiempo. ¿Qué significa necesitado? Porque Dios puso en el corazón del hombre y de la mujer, pero especialmente en la mujer, Dios puso una generosidad, una generosidad, una necesidad de darse, de amar, de entregarse, de comprometerse. La felicidad de la mujer en contra de lo que dice el feminismo. La felicidad de la mujer no es encerrarse ella y decir yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo para mí, yo conmigo sola. No. La felicidad de la mujer es entregar, pero entregar a quien sabe recibir, entregar a quien sabe valorar, entregar a quien sabe celebrar, entregar a quien sabe agradecer. Es entregar, es felicidad de la mujer, porque Dios ha puesto en el corazón de la mujer los manantiales de la vida. Y la felicidad de la mujer no es retraerse ni encerrarse, la felicidad de ella es amar y darse, pero no darse de cualquier manera ni a cualquier persona, sino darse a quien la valora, darse a quien agradece, darse a quien celebra, darse a quien aprecia, eso es lo que ella quiere. Entonces ella necesita descubrirte necesitado. Descubrirte necesitado. Ese descubrirse necesitado es muy difícil para muchos de nosotros los varones. ¿Qué significa descubrirse necesitado? Pues la Biblia lo dice. No es bueno que el hombre esté solo. La Biblia lo dice. Descubrirte necesitado. Descubrir que necesitas de ella. Descubrir que ella trae una bendición a tu vida. Entonces, ¿cómo se cultiva esta dimensión del amor de pareja? ¿Cómo se cultiva? Esta es recomendación especialmente para los varones, por supuesto. ¿Cómo se cultiva? Pues se cultiva diciendo muchas veces, muchas veces la palabra gracias en todo. En todo. un gracias dicho con amor, un gracias dicho con un cariño es algo que es como darle un beso al alma de ella. El gracias es muy importante para ella porque eso significa yo soy su felicidad. Y para una mujer pocas cosas, para una mujer casada, para una mujer que tiene su novio, para una mujer que tiene su esposo, pocas cosas tan importantes como poder sentir en su corazón yo soy su felicidad. Eso eso la hace muy feliz a ella porque eso le hace sentir que está en el lugar adecuado, que está con el hombre que es, que este es su sitio, que este es su lugar en el mundo. Él es feliz conmigo. Por eso agradecer es absolutamente fundamental y hay que agradecerlo todo, hay que agradecerlo todo. por favor no den por descontado como dicen en inglés don't take for granted no tomes por descontado no des por descontado lo que ella hace agradece todo aún lo más pequeño precisamente empieza a producirse una confusión y una decepción y un resecamiento en el corazón femenino cuando ella trata de tener algunos detalles de cuidado que no son agradecidos que no son apreciados que no son celebrados y puede ser una cosa muy sencilla las mujeres van más a los detalles cualquier detalle que tú observes es importante los detalles y agradecer los detalles y les voy a decir algo y les voy a decir algo que es muy importante también en esto sean muy agradecidos muy especialmente en lo que tiene que ver con la vida íntima de ustedes mira si ya es grande que ella te prepare un plato de comida si ya es grande que ella te ayude tal vez a arreglar tu ropa si ya es grande que ella te ayude a organizar la casa ella te está dando su vida ella te está dando su cuerpo especialmente te está dando su cuerpo en la intimidad es terrible terrible aunque no te lo dirán ellas pero es terrible que ustedes tengan intimidad y que no exista una palabra feliz de agradecimiento de amor de ternura el gran problema en contra de lo que dicen los chistes el gran problema no es que el tipo se duerma rápido ese no es el gran problema el gran problema es que se duerme antes de decir con toda el alma mirando a los ojos y en un tono profundo decir gracias ella quiere saber que ella es la que trae la felicidad a tu vida ella quiere saberlo ella quiere sentirlo pero la única manera de que ella esté segura de que ella es tu felicidad es que tú se lo digas es indispensable que tú se lo digas es muy importante que tú se lo digas además yo te digo una cosa esto de entregar el cuerpo no es fácil para nadie para nadie ni hombres ni mujeres pero es por razones que no alcanzamos a explicar ahora es mucho más delicado para la mujer mucho más solo te comento una razón por la que es mucho más delicado porque la mujer siente su cuerpo mucho más que nosotros la mujer tiene más desarrollados todos los órganos de los sentidos todos las mujeres ven más colores que nosotros sí efectivamente por eso no podemos distinguir adecuadamente entre un rosado y un fucsia ellas ven más colores que nosotros es que no es que yo me lo invente es que el surtido de esas células que se llaman conos que son los detectores del color en verde en rojo y en azul los conos que tenemos los varones en la retina son menores en número y menos capaces que los conos que tiene la mujer y una de las razones por las que los conos esas células que tenemos en la retina los seres humanos son menores en nosotros es precisamente por los excesos de testosterona uno de los efectos de los excesos de testosterona es que cambian la percepción del color entonces como nosotros estamos bañados en testosterona los varones estamos bañados en testosterona no desde que nacemos sino desde antes de nacer ya estamos recibiendo mayor cantidad de testosterona uno de los efectos es que nuestros órganos de los sentidos son menos sensibles la inmensa mayoría de las mujeres tienen mejor olfato que ustedes o sea que ella se da cuenta mucho antes que cualquiera se da cuenta se han dado casos incluso de olfato super desarrollado y los casos se han detectado únicamente en mujeres ustedes saben que cuando sucede un proceso en el cuerpo humano por ejemplo un tumor el tumor cambia el funcionamiento del metabolismo en el cuerpo pues yo vi un documental en el que aparecía el caso de una mujer que había detectado primero que nadie había detectado un problema de un tumor que tenía el esposo porque había cambiado algo en el aroma del cuerpo de él nadie más podía detectar eso pero esta mujer tenía un olfato super desarrollado las mujeres tienen los órganos de los sentidos mucho más desarrollados el cuerpo de la mujer o sea la piel de la mujer es mucho más sensible en muchísimas más áreas y esa es una de las razones por las que para la mujer entregar su cuerpo significa todavía mucho más que para nosotros entregarnos entonces esa mujer que te está entregando su cuerpo ella siente ella quiere sentir que tú la necesitas que ella es tu felicidad ella quiere sentir eso por eso es muy importante que ustedes varones que tienen sus esposas sean muy pero muy expresivos en eso muy expresivos ella quiere sentir que tú sonríes y te alegras y celebras y agradeces es muy importante porque ella quiere sentir que tú eres necesitado y que ella colma tu necesidad eso le trae una felicidad inmensa a la mujer por eso la mujer para enamorarse necesita sentir que el hombre es un necesitado necesita verlo necesitado suena como un trabalenguas pero es así tercer elemento en el amor de la mujer el amor de la mujer tiene otra característica que es muy bella también y esa otra característica es que ella quiere sentir que acompaña quiere sentir que tiene un lugar en tu vida quiere sentir que ella es un ingrediente fundamental en ese camino que tú llevas ese acompañar acompañar que luego cuando hablemos de la parte del hombre se va a entender me parece que un poco más pero pero ese acompañar es vital y eso es bíblico mira lo que dijo Dios en el Génesis no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una compañía una ayuda adecuada ayuda adecuada sentir que ella acompaña que ella acompaña tu camino por eso cuantas más barreras pone el varón por ejemplo este es mi trabajo usted no entiende de eso esa es mi plata no se meta en eso cuantas más puertas cierras más apagas el amor de ella no necesariamente se va a destruir ese amor pero lo estás enfriando lo estás castigando a mí me asombra negativamente quiero decir a mí me asombra todas las oportunidades que muchos hombres pierden muchos hombres pierden de ese acercamiento con su pareja saber hablar de tus cosas saber hablar de tus cosas porque eso es importante porque en la medida en que tú cuentas de tus cosas de tus preocupaciones de tus proyectos ella siente que ella es parte y que ella puede acompañar además te digo una cosa como las mujeres en general son muchísimo más perceptivas que nosotros por eso se ha llegado a hablar de que tienen un sexto sentido lo del sexto sentido no es indispensable no es nada mágico es más bien tiene que ver con eso que hemos dicho de una sensibilidad mucho mayor junto con una interconexión cerebral mucho mayor y todos estos son datos de la biología estimados varones no sé si ustedes me van a apreciar o querer después de esta charla pero quiero decirles que el cerebro de las mujeres está mucho más conectado que nosotros como lo hemos comentado muchas veces el cerebro humano tiene dos hemisferios entre los dos hemisferios hay una llamémoslo así un tejido que se llama el cuerpo calloso el cuerpo calloso que une los dos hemisferios es mucho más denso en neuronas en la mujer que en el hombre por eso yo suelo decir que el cerebro de la mujer es un cerebro hiperconectado hiperconectado por eso la mujer relaciona muchas cosas entonces si tú tienes un cerebro que percibe más cosas y que relaciona más cosas esa es la fuente de lo que popularmente se llama la intuición femenina o el sexto sentido el sexto sentido de las mujeres no es nada mágico ni sobrenatural el sexto sentido de las mujeres es simplemente el fruto de un cerebro que recibe una entrada de datos muchísimo más rica por los sentidos y que además tiene mayor capacidad de interconexión no todos son ventajas en el cerebro femenino ese punto lo vamos a tratar al final de esta charla no todos son ventajas pero el cerebro femenino está hiperconectado ¿por qué te estoy hablando del hiperconectado cerebro femenino? porque esto significa que muchas veces la persona que mejor puede aconsejarte es la mujer y yo conozco más de una historia a este respecto la historia que más me gusta es la de un hombre que hacía inversiones me parece que era en finca raíz y por supuesto que cuando tú haces inversiones en finca raíz lo que es fundamental es con quién te vas a asociar es decir cuál es la persona con la que tú te vas a asociar y entonces en alguna ocasión el esposo le dice todo entusiasmado a la esposa amor ahora sí llegamos al negocio de nuestra vida vas a ver que vamos o sea usted sabe que el hombre se entusiasma así con los resultados entonces vamos a tener este es un negocio único esto va a marcar un antes y un después en nuestra vida y ella pues lo vio súper entusiasmado y pues claro ella también se alegra y entonces le dice yo quiero invitar a mi nuevo socio con su esposa yo quiero invitarlos a que nos acompañen a cenar esta noche bueno magnífico entonces bueno prepararon las cosas y llegaron y efectivamente compartieron una cena este par de matrimonios entonces estaba el hombre del cuento con su señora y estaba también estaban también los invitados el nuevo socio con su esposa miren lo que una mujer puede observar en una comida ustedes se quedarán asombrados es impresionante es decir nosotros sabemos que existe una carrera que se llama psicología pero de alguna manera las mujeres son psicólogas naturales por lo que hemos dicho por esa capacidad de percepción y por esa capacidad de interconexión no todos son ventajas ya lo advertí y vamos a volver sobre eso no todos son ventajas pero entonces ¿qué pasó? termina la comida muy bien el postre tal la copita de vino todos felices todos contentos hasta luego hasta luego hasta luego y este hombre después de que ya se sale de que ya se despiden del nuevo socio y la esposa él seguía muy comunicativo no te parece es que mira es el negocio es que es maravilloso lo que va a suceder aquí y ella no estaba tan convencida después de que él habló otra media hora se dio cuenta que la esposa no estaba convencida necesitó de media hora ¿no? porque él estaba en realidad hablando solo no hablaba así él hablaba solo delante de ella ojo con ese dato que estoy diciendo él hablaba solo delante de ella él no estaba hablando con ella observen por favor caballeros estos son consejos que ustedes un día me van a agradecer él estaba hablando solo delante de ella después de media hora se dio cuenta de que ella no estaba tan alegre le dice oye pero pero por qué te veo así no te parece que esto es mira toda la vida hemos querido salir de este vecindario toda la vida queremos un apartamento en el centro toda la vida y este es el momento para lograrlo él estaba pensando en los resultados y entonces ella empieza a decirle tímidamente no sé hay algo que no me encaja hay algo que no me gusta hay algo que no me gusta bueno para hacerle la historia un poco más corta sigue la conversación y este hombre sentía que ese era el salto hacia adelante que ese era el gran negocio que iban a hacer y la esposa seguía sin convencerse no lograban ponerse de acuerdo porque él quería que ya firmaran papeles ya hicieran la sociedad que iban a hacer ya ya se iba a arreglar todo ya iban a empezar a ganar dinero finalmente ella logró que el negocio se aplazara fue lo máximo que logró ella no quería que él siguiera con ese socio pero ella misma no lograba entender por qué pero decía hay algo que no me gusta hay algo que no me cuadra hay algo que no me encaja finalmente logró que aplazaran la firma del contrato la firma del negocio que la aplazaran como unos tres meses en esos tres meses llegó una orden de captura contra el socio por fraude yo les quiero decir a ustedes una pareja que se conoce que se ama y que se comunica es muy fuerte muy fuerte es casi indestructible porque si tú unes tus cualidades de varón con la intuición y la percepción de tu mujer ustedes forman un equipo poderoso pero muy poderoso muy poderoso cuando sale la noticia como al mes y medio porque ya iban a firmar papeles como al mes y medio sale la noticia orden de captura resulta este tipo en la cárcel y este hombre el que iba a firmar se va a donde la esposa y le dice ¿viste las noticias? que encarcelaron al que iba a ser mi socio ella tuvo un gran acto de caridad y no le dijo te lo dije entonces ella dijo ¿verdad? ¿verdad? sí ¿y qué fue lo que pasó? dice ella no, que un fraude que no sé qué después de mucho tiempo de conversar lograron entender qué era lo que ella había visto resulta que en la famosa comida para que vean ustedes la percepción de las mujeres en la famosa comida el hombre que iba a ser el supuesto socio él hablaba de cómo iban a formar una sociedad para muchos años y ya tenía no solamente el nuevo proyecto de urbanización sino que ya estaba pensando en el siguiente y el siguiente y vamos a trabajar y siempre insistía para muchos años hoy nace un gran proyecto ese lenguaje que a los hombres nos gusta algo grande algo fuerte algo exitoso y dice ¿y qué era lo que no le gustaba a ella? después de años ella logró poner en palabras qué era lo que no le gustaba que ese hombre había ido con la esposa entonces el primer dato es que esa era la tercera esposa ¿y por qué eso es curioso? pues eso es curioso porque este hombre estaba hablando de una alianza para muchos años y los matrimonios no le duraban ni tres y eso para una mujer es un dato muy interesante porque este hombre que está prometiendo que vamos a tener una alianza para muchos años no le duran las esposas supongamos que no vamos a condenar aquí el tema de adulterio y todo eso supongamos que no vamos a condenar eso supongamos pero es es llamativo eso y luego la manera como se trataban ellos como pareja cosas que este hombre no veía porque él solamente veía el signo dólares dólares ahí va a llegar la plata la plata que va a llegar va a llegar la plata pero ella estaba mirando otras cosas ella por ejemplo se daba cuenta de la manera como se trataban ellos ella se daba cuenta que en realidad no había cariño entre ellos el otro tipo no se enteraba porque él estaba mirando uy nuevo proyecto y por fin y ya se estaba imaginando voy a tener nuevo carro voy a tener nos vamos a dar el paseo para que siempre soñamos y él no veía cómo se estaban tratando esa pareja ella sí ella sí se fijaba en eso ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque tu mujer quiere acompañarte y si Dios puso en tu camino a esa mujer esa mujer es una bendición para ti y muchas veces esa mujer ve cosas que tú no ves muchas veces no es que las mujeres acierten en todo pero muchas veces tu mujer ve cosas que tú no ves si ustedes aprenden a ser una pareja que se quiere que se escucha que se comunica que ora ustedes se vuelven casi casi indestructibles porque acuérdate lo que dice la Biblia Génesis capítulo 2 a imagen suya los creó hombre y mujer los creó la imagen no está solo en el hombre la imagen no está solo en la mujer es en el hombre y la mujer y por eso la pareja que se quiere que se comunica que se respeta que se apoya se vuelve una pareja casi indestructible casi indestructible porque ahí está el sello de Dios porque ahí está la imagen de Dios la imagen de Dios no está solo en el varón la imagen de Dios no está solo en la mujer la imagen de Dios está en el hombre y la mujer en el hombre y la mujer entonces volvemos a cómo se enamora la mujer la mujer necesita número uno admiración la mujer necesita descubrirte necesitado y saber que ella es tu felicidad que ella trae a ti lo que nadie nadie más puede traer por eso toda mujer que ama quiere sentirse auténticamente única única y por eso el dolor de la mujer frente a cualquier asomo de infidelidad es espantoso espantoso porque es un misil porque es un golpe porque es una violencia en contra en contra de lo más puro de lo más central del amor de ella entonces la mujer quiere admirarte la mujer quiere verte necesitado que por eso hay como ese contraste ella quiere verte grande y quiere verte chico es una cosa muy linda muy linda ella quiere verte grande y así admirable y ese es mi hombre pero también a veces quiere verte chico por ejemplo cuando tú estás así tal vez dormido y ella te mira y dice que manera de roncar bueno eso no suele ser tan tierno en todo caso en todo caso mis hermanos necesita ella quiere verte necesitado ella quiere sentir que te acompaña ella quiere sentir que te acompaña y termino este último punto con lo de la mujer y luego vamos a ver limitaciones que también tiene porque a medida que ha ido avanzando esta predicación yo cada vez veo más sonrientes a las mujeres como diciendo que bien ese padre si nos conoce ese padre si nos entiende y algunas aprovechan y se dan cuenta valore lo que yo les quiero pedir cuiden el hígado de sus esposos esos codazos al hígado no son buenos no son buenos la mujer admira la mujer quiere saber que ha necesitado la mujer quiere acompañarte y hay un último punto que a ver que Dios me ayude para ponerlo en palabras mira la mujer quiere que tú traigas a su vida la vida de ella la mujer quiere que tú traigas a su vida una luz una perspectiva una nueva mirada una nueva mirada voy a tratar de seguirme expresando y a ver si logramos plantear las cosas mira lo que sucede nosotros los varones tendemos mucho a la objetividad es decir tener como el mapa ver aquí que es lo que está implicado salirse un poco de la escena mirar a los personajes que interactúan mirar cuáles son los actores mirar que es lo que está sucediendo como dicen en inglés what's going on here a nosotros nos gusta mucho ver qué es lo que está sucediendo aquí si hay algo que le que le agrada muchísimo a muchas mujeres es que tú puedas traerle una nueva perspectiva una luz nueva sobre una situación ¿por qué? porque como la mujer tiene una capacidad de empatía muy grande acuérdate que tiene toda esa percepción y toda esa interacción toda esa interconexión cerebral y no es solamente cerebral porque ahí entran también los neurotransmisores entran también las hormonas entra también todo esto es un organismo especialmente complejo muy rico el organismo de la mujer entonces ella fácilmente puede puede entrar como en unos círculos complejos aquí ¿qué hago? porque si hago esto esta persona se siente mal pero si hago esto esta persona una palabra objetiva una luz nueva una mirada fresca que el hombre le pueda aportar eso una mirada distinta una perspectiva diferente es decir de alguna manera la mujer necesita que tú seas un buen maestro un buen maestro para las cosas de ella no solamente para las tuyas sino para las cosas de ella que tú le puedas traer una luz nueva algo que ella diga no lo había visto de ese modo eso es algo maravilloso para él está conectado aquí como que terminamos de dar la vuelta con lo primero de la admiración pero la primera admiración es como una admiración de lo que el hombre es llamémoslo así en sí mismo mientras que esta luz nueva es algo así como lo que él trae a mi vida que tú seas esa luz que tú traigas una luz nueva a la vida de ella una perspectiva diferente a la vida de ella eso es algo fantástico eso significa que se requiere de una capacidad de escucha y se requiere también de poder mirar la realidad de ella en muchas cosas un error que muchas veces cometemos los hombres es despreciar o no apreciar lo suficiente el mundo de relaciones de la mujer por eso esos dichos esos dichos que se repiten tanto que no esos son problemas de mujeres que ella tiene problemas que están en el grupo por ejemplo en la parroquia y entonces hay un problema con esto y con esto y el padre quiere esto y esto no funciona y el grupo aquí con esto y entonces el hombre oye eso y dice ¡ah! líos de viejas ahí eso no se entiende entre ellas no mira trata de entender lo que está sucediendo y trata de darle una nueva perspectiva la palabra clave es nueva luz nueva perspectiva cuando tú le ayudas cada vez que tú le ayudas a tu mujer en las cosas de ella jamás desprecies el mundo de ella el mundo laboral de ella el mundo de amistades de ella el compromiso apostólico de ella cada vez que tú le puedes brindar una luz una nueva perspectiva mira eso eso le hace sentir a ella este es el hombre que tenía que llegar a mi vida este es el hombre entonces en resumen son cuatro cosas principales las que ayudan en la relación de pareja del lado de la mujer ella quiere que tú varón seas admirable ella quiere que tú te reconozcas necesitado ella quiere que tú te dejes acompañar y ella quiere que tú le des una luz nueva a su vida si quiere escriba por lo menos ese resumen las nueve diez personas que están tomando sus apuntes hay gente que recibió unos esferitos o unos lapicitos unas cositas que recibieron y no sé tal vez piensan venderlos después no mire eso es para usarlo yo le repito los cuatro puntos los cuatro puntos claves del amor de la mujer la mujer quiere escríbelo así como frasecitas que esto no lo encuentras fácilmente en otra parte perdóname que hable así pero estos son años de recopilación de experiencia pastoral y psicológica entonces primero la mujer quiere que tú seas admirable la mujer quiere segundo lugar la mujer quiere que tú te reconozcas necesitado que dejes esa dureza todas horas ese presentarte como yo soy superman yo puedo con todo no tú no puedes con todo de hecho puedes con muy poquitas cosas entonces que tú te reconozcas que tú te reconozcas necesitado tercero que tú te dejes acompañar deja estar poniendo tantos bloqueos bloqueos contraseñas doble autenticación entonces que tú te dejes acompañar y cuarto cuál era el cuarto que tú traigas una luz nueva yo les puedo garantizar si esos cuatro elementos se dan tú tienes realmente un crecimiento en el amor de ella pero en estos últimos minutos el tiempo ha pasado mis hermanos vamos a hablar de algunas limitaciones porque ya les dije que las mujeres están muy felices con esta charla la otra charla es sobre la manera como se enamora el varón entonces las mujeres están muy felices pero es bueno que la mujer también sepa de las limitaciones que tiene bueno yo les quiero contar lo siguiente la gran bendición pero a veces la gran limitación que tiene la mujer es esa palabra que he utilizado cerebro hiper conectado esa es una gran bendición una gran bendición esa es la fuente biológica y fisiológica de lo que llamamos la famosa intuición femenina es ese cerebro es impresionante porque como el cerebro de la mujer está tan conectado entonces ella conecta las emociones con los recuerdos con los proyectos con las ideas es una cosa impresionante por eso suele suceder que de modo natural las mujeres son mejores para lo que significa tratamiento de seres humanos por ejemplo departamentos de ventas gerentes comerciales las mujeres suelen ser mejor por supuesto también hay varones que son excelentes excelentes pero una mujer en un departamento comercial es impresionante las mujeres vuelan en los departamentos comerciales porque un buen departamento comercial parece diseñado para el cerebro de la mujer es decir tiene que tener en cuenta resultados números ganancia clientes satisfacción tiene que tener en cuenta muchas cosas a la vez nosotros los varones nos podemos entrenar en eso yo soy muy malo para esas cosas pero muchos varones tienen la disposición y se entrenan y llegan a ser magníficos pero de un modo natural la mujer es buenísima para todo lo que es interacción personal hasta ahí los elogios ahora mujeres prepárense ¿cuál es la parte dura que esto trae? la parte dura que esto trae se manifiesta en tres cosas primera encadenarse al pasado para las mujeres superar algunas cosas del pasado es muy difícil y es bueno que la mujer entienda y que el hombre también pero ahora estoy hablando sobre todo del corazón de las mujeres es bueno que la mujer entienda por qué sucede eso como el cerebro precisamente está hiper conectado eso quiere decir que la manera de recordar las cosas la mujer es especialmente viva y eso es una bendición en unos aspectos pero es casi una maldición en otros aspectos hay una frase que como sacerdote he escuchado muchas veces la frase es esta yo pensé que ya había perdonado eso yo pensé que ya había superado eso y por qué dices yo pensé que ya lo había superado no lo ha superado es que yo me acordé y no sé volví a sentir un dolor una rabia volví a sentir ese es un problema que tienen muchas mujeres que el pasado el pasado sigue pesando demasiado sigue pesando demasiado por eso yo no sé qué piensen ustedes de esta frase pero por eso para algunas mujeres perdonar perdonar de corazón perdonar y superar yo no digo olvidar porque olvidar uno no tiene que olvidar perdonar y superar es muy difícil muy difícil ¿por qué? porque cada vez que se acuerda vuelve y le da la misma como la misma rabia amor pero eso pasó hace 17 años sí 17 años dos meses y cuatro días entonces le cuesta trabajo superar superar ya eso quedó en el pasado y este es un problema porque esto puede destruir el amor esto puede destruir una relación es muy muy serio hay personas que yo sé que están en este momento y por eso hago oración en este momento hay personas que están prácticamente destruyendo sus hogares hoy por cosas que pasaron de las que ya hubo arrepentimiento ya hubo reconciliación ya hubo perdón porque no logran soltar no logran soltar y no logran soltar porque tienen ese tema cerebral tan complicado por eso te digo que no todos son ventajas no todos son ventajas el perdón puede llegar a ser muy difícil para una mujer pero tenemos aquí una imagen que nos recuerda a una mujer que sufrió muchísimo la Santísima Virgen María y hay un ejemplo que me gusta contar sobre María y creo que viene muy al caso aquí ustedes recuerdan que al pie de la cruz los apóstoles prácticamente todos huyeron por cierto todos hombres el único hombre que quedó al pie de la cruz fue el discípulo amado a quien la mayor parte de los autores identifican identificamos con Juan el apóstol Juan ah pero la Biblia nos explica porque se quedó Juan es que Juan se sentía seguro porque él era pariente del sumo sacerdote entonces él se sentía seguro como quien dice tan valiente no claro él se sentía inseguro pero donde estaba Pedro por ahí escondido llorando además donde estaba Mateo escondido Bartolomé escondido Tomás escondido todos escondidos y las mujeres ahí al pie ahí estaba María la Virgen Santísima ahí estaba María Magdalena ahí estaba María de Creofás ahí estaban las mujeres y los hombres por allá no se supo no se supo nadie supo hablemos humanamente como crees que se sintió la Virgen de ver que sus amigos que sus discípulos más cercanos que sus apóstoles abandonaron a Jesús imagínate como se sintió ella abandonaron a Jesús suave pero que nos dice también la Biblia 50 días después en Pentecostés quien estaba la Virgen orando con los apóstoles ahí estaba ella con los que habían abandonado a su hijo con los que habían con los que habían traicionado a su hijo con los que habían huido frente al dolor de su hijo o sea que María junto a la cruz constató que esos tipos no eran de fiar 50 días después estaba orando con ellos pidiendo el Espíritu Santo para ellos y la gran pregunta es ¿cómo lo logró? ¿cómo lo logró? esta pregunta es muy importante muy importante porque nos muestra una clave que yo necesito que todas las mujeres aquí presentes la apliquen yo no puedo cambiarte tu cerebro además tu cerebro querida dama querida mujer tu cerebro es una bendición es que eso que tú tienes eso que tú tienes en la parte superior de tu cuerpo ese cerebro maravilloso que es capaz de sentir pensar presentir intuir razonar ese cerebro tuyo maravilloso mujer yo no tengo ni que quitártelo ni que cambiártelo entonces la pregunta es ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer? ¿qué puede hacer una mujer que no logra perdonar? ¿qué puede hacer una mujer que arrastra un pasado? algo parecido sucede por eso les dije que esto traía varios problemas ¿qué puede hacer por ejemplo una mujer con respecto al futuro? ¿o qué puede hacer una mujer con respecto al presente cuando se siente sola? y es aquí donde la Biblia nos trae grandes lecciones frente al pasado tenemos la imagen de la Virgen frente al presente tenemos la imagen de la Reina Esther lean por favor en su Biblia católica ¿por qué tiene que ser la Biblia católica? porque la Biblia protestante está incompleto el texto de Esther lean por favor en su Biblia católica lean el libro de Esther y miren la manera como Esther estando sola hace oración es muy bello a la mujer le encanta por supuesto por su naturaleza por su capacidad comunicativa le encanta sentir compañía presencia ayuda apoyo Esther no tenía eso pero ¿cómo lo superó Esther? y con respecto al futuro tenemos a otra mujer maravillosa de la que también nos habla la Biblia y esa mujer se llama Judit porque había una amenaza para el futuro entonces el daño que trae el pasado se llama resentimiento el daño que trae el presente se llama angustia y el daño que trae el futuro se llama ansiedad y esas tres cosas las vive de una manera especialmente dura la mujer por su cerebro por su interconexión por su hiperconexión pero nosotros tenemos tres mujeres en la Biblia que nos dan grandes lecciones con respecto al pasado María con respecto al presente Esther Esther es la que ora diciendo estas palabras mira que no tengo a nadie le dice ella al Señor mira que no tengo a nadie ella no quiere sentirse sola pero está sola y solo tiene a Dios y ella vence con la oración y con respecto al futuro tenemos a Judit que tenía encima la amenaza ella estaba en una población que se llamaba Betulia y había una amenaza terrible por unos enemigos que estaban a punto de invadir esa población de judíos pero Judit mira el futuro de una manera nueva porque tiene oración o sea ya te das cuenta por donde va la clave la clave va por la oración la oración es la que te puede ayudar a vencer el resentimiento como se ayuda como puede ayudar la oración a vencer el resentimiento es verdad es verdad que tú como mujer tienes el cerebro hiperconectado y tú revives con una intensidad con una intensidad con una fuerza muy grande tú revives lo que me dijo lo que me hizo lo que pasó y tú lo revives pero ese no es el único sentimiento que tiene tu corazón femenino mira esto hay otros sentimientos que también existen en el corazón femenino y uno de esos sentimientos maravillosos es la capacidad de comprender y compadecer ah eso es maravilloso entonces cuando tú no logres perdonar es necesario que tú comprendas y compadezcas como he comentado en otras oportunidades quiero decirles que mi mamá que Dios la tenga en su gloria al contrario de mi papá a mi mamá no le gustaba hablar en público pero mi mamá tenía un don diferente tenía un don de consejo impresionante a mi mamá la buscaban distintas personas de la parroquia y del barrio para que ella aconsejara ella tenía un don de consejo impresionante y mire yo supe esto porque ella me contaba siempre fue muy discreta nunca decía ningún nombre ella era de un sigilo y de una discreción impresionante pero mi mamá si me contaba situaciones que había tenido que abordar o sea el problema sin mencionar a las personas mire lo que hacía mi mamá llegaba por ejemplo una mujer angustiada porque yo tengo pruebas irrejudables de que mi esposo me fue infiel con una tal vamos a poner aquí un nombre cualquiera una tal susanita y la tal susanita esa con la que mi esposo y la susanita cada vez que decía susanita la cara se le iba poniendo así como como es que quiero aquí matar y comer del muerto ¿sabe lo que hacía mi mamá? decía bueno después de que ya porque claro hay que permitir un cierto desaú ¿sabe lo que hacía mi mamá? amiga ¿sabe qué vamos a hacer? vamos a orar por susanita ¿cómo voy a orar yo por esa hiena esa bruja esa perra esa... bueno ya saben todas las palabras que salen ahí vamos a orar por ella vamos a orar por ella ¿y qué le vamos a pedir a Dios para ella? ¿será para que lo rumbe en lo profundo? no ¿sabe lo que vamos a pedir? vamos a pedirle a Dios que ella encuentre el hombre que sí es para ella y que deje de estar buscando a otros hombres ¿usted cree que mi mamá tenía el valor de decirle eso a las amigas? que yo sepa mi mamá logró salvar por lo menos tres matrimonios que murieron ya todos esos personajes se murieron que murieron unidos en matrimonio mi mamá logró recuperar matrimonios como quien dice tu rabia puede ser muy grande pero tu capacidad de compadecerte no puede ser menor mi mamá ponía a la gente a orar por sus enemigos como dice el evangelio para la gente que no tiene fe para la gente que no tiene oración yo no sé qué remedio utilizarán pero para los que tenemos fe y tenemos oración el remedio es ese hay que orar por los enemigos y por eso yo le hago propaganda a esa oración que menciono cada dos predicaciones Señor cumple tu voluntad en y decir el nombre cuando vayas a empezar a orar por una situación de la que no logras desprender tu mente una situación del pasado empieza por hacer esta oración que te estoy diciendo Señor cumple tu voluntad en cada oración de esas es como una gota de lluvia parece poco pero cuando caen miles de millones de gotas de lluvia lavan y lavan y lavan y después de que las emociones empiecen a encontrar su centro porque Dios te ha bendecido y te ha dado paz tú descubrirás que puedes orar diciendo necesito que esa persona encuentre lo suyo necesito que esa persona encuentre lo suyo pero primero hay que sosegar hay que limpiar y sosegar el corazón entonces mujeres ustedes tienen muchas bendiciones pero hay un problema de que ustedes se queden en el resentimiento para no quedarse en el resentimiento les estoy diciendo esto entonces ¿por qué María? ¿por qué María pudo orar con los apóstoles en Pentecostés? ustedes se imaginan a María sentadita yo me la imagino así sentadita haciendo su oración aquí con Bartolomé y aquí con Tomás ustedes se imaginan a María mirando a Bartolomé ahora sí viene a orar ¿no? ahora sí está ahora sí oremos 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 ¿y usted qué? ¿dónde estaba? ¿por qué se perdió? ¿qué era lo que hacía María? María bendito sea su santísimo nombre María supo compadecerse de Bartolomé y de Tomás y de Mateo y de Felipe y de Andrés y de Pedro y de todos es entender la miseria humana es entender que somos barro es entender que somos necesitados es el poder de la oración los que no tienen oración yo no sé qué harán pero los que tenemos oración tenemos ese recurso mujeres aplíquenlo aplíquenlo por favor con respecto al presente no les tengo que decir sino vayan al libro de Esther esa manera como ella ora pero hay una cosa muy bonita de la reina Esther y es que cuando ella ora ella hace memoria de lo que ha vivido y ella dice yo me acuerdo que en mi infancia yo me acuerdo de mi infancia cuando yo era niño escuché tu palabra ve ella hacía memoria la memoria de lo que Dios ha hecho fue la compañía para ella en el momento de soledad escriba eso que le conviene la memoria de lo que Dios ha hecho mujer cuando te sientas angustiada cuando te sientas sola apela a la memoria de lo que Dios ya ha hecho por ti como la reina Esther y verás como empiezas a vencer la angustia y si sientes ansiedad con respecto al futuro entonces aplica lo de la reina Judit no le voy a poner condiciones a mi padre Dios no le voy a poner condiciones a Dios el gran mensaje de Judit es no le voy a poner condiciones a Dios ese es el mensaje que ella da a los líderes judíos de la ciudad de Betulia no le voy a poner condiciones a Dios él sabrá como nos lleva nosotros que somos cristianos podemos decir él es mi padre él es mi padre él sabe lo que yo necesito no te voy a poner condiciones Jesús yo confío en ti no te voy a poner condiciones yo confío en ti porque lo que lo mata uno con respecto al futuro es tratar de imponer uno su propio camino bueno resumen hermanos que es lo que hemos visto en esta predicación hemos visto que el amor tiene etapas pero que hay cosas que no deben cambiar la sabia del amor no puede desaparecer luego hemos hablado de la mujer hemos hablado que típicamente la mujer se enamora en cuatro canales el primer canal es la admiración el segundo canal es reconoce que tienes necesidad y yo quiero ser quien llena tu necesidad el tercer canal es yo quiero acompañarte yo tengo como acompañarte yo quiero ser parte de tu vida el cuarto canal es tráele una luz nueva una perspectiva nueva a mi vida y hemos dicho que todo eso lo tiene la mujer porque lo tiene en su propio cuerpo incluyendo en su fisiología y hemos dicho que eso también tiene limitaciones pero que esas limitaciones mis hermanos pueden superarse y que la gran fuerza para superar lo que atañe al pasado al presente y al futuro es la fuerza de la oración con los ejemplos de María gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para interpretar que eso también el primer porque es lo que es disimilismo y educated Gracias.